Arrancan los competidores de la primera válida para el Pick 6, la partida es bastante pareja, salta rápidamente George Jockey a tratar de tomar la punta, apura el paso por segunda línea High Def y por el centro de la pista Voodoo Seed, los tres ejemplares vienen alineados perdiendo el primer lugar, en el cuarto intenta movilizarse Russian Ball, luego trata de mejorar por el centro de la pista el 5, el Ejemplar Core Convision con algunos problemas, esto le da tropiezos al 3, el caballo King Angel, lo que se quedó último, en el sexto viene apareciendo el caballo Misty Toff, más abierto aparece el caballo Carmichael, mientras que en los últimos lugares aparece Kevin Emtor, junto a King Angel, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Voodoo Seed está adelante con Tyler Gafalione, ventaja de cuerpo y medio sobre el 2 High Def que está en el segundo lugar, George Jockey está en el tercero, en el cuarto Russian Ball, en el quinto intenta movilizarse Core Convision, luego trata de meterse en la pelea Carmichael por la parte de central de la cancha, más atrás viene quedándose por el centro el caballo Misty Toff, en el penúltimo aparece King Angel, mientras que el Ejemplar Cabin Emtor está en la última colocación, 47-4, el parcial para la media milla, Voodoo Seed está en punta, ventaja de un cuerpo sobre High Def que sigue presionando, allá viene Rochambeau junto a George Jockey a tratar de comprometer a los punteros, en el quinto viene quedando Core Convision, al lado de la parte del caballo Carmichael, desde el fondo intenta meterse en la pelea de Ejemplar Cabin Emtor, Rochambeau contra Voodoo Seed que se defiende, George Jockey trata de buscar un pase cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar, se defiende Voodoo Seed en la punta, Rochambeau por la parte de central de la cancha y Yerjoki entre las dos, se defiende Voodoo Seed, Rochambeau y Yerjoki por el centro de la pista, Yerjoki está desplazando, se desciende, se defiende Voodoo Seed y por la tarta externa del número 9 pero ganó Yerjoki con la parada. Segundo Rochambeau, tercero Voodoo Seed, cuarto para Core Conviction. Rochambeau, tercero Voodoo Seed, tercero Voodoo Seed, tercero Voodoo Seed